¡Quemparacumparacumacquembamba! ¡Quemparacumparacumacquembamba! Cone tanto tiempo de la investigación Me cambiaste la vida y no se me olvida Pago las estrellas de las horas ¡Poliriendo las horas! Ponte baño aquí, no chanar con inspiración Se suena como mi mura, razón como mi mura Es el enero de la luna ¿Quién te vuelve a acordar? ¡Poliriendo las horas! ¡Voy aquí a ti!